¡Gracias! Porque uno puede decir que es de muchos cuadros, uno puede cambiar de idea varias veces, sobre todo si abundan los tíos y los primos grandes dispuestos a comprar pelotas o camisetas. Con eso la fidelidad de un corazón novato. Pero una vez que uno llora por un equipo, por un cuadro, la cosa está terminada. No hay vuelta, no hay caso. De la alegría se puede volver, tal vez, pero no de las lágrimas. Porque cuando uno sufre por su cuadro tiene un agujero inentendible en las entrañas. Y no se lo llena nada. O mejor dicho, solo se lo llena con una cosa, con ganar el domingo que viene. De manera que, asunto concluido, la suerte estaba echada. Nosotros acá, el resto enfrente, algunos más amigos, otros menos, pero de este lado nosotros, los de acá. Los que no tenemos en común, tal vez, victoria alguna, pero que compartimos las lágrimas de un montón de derrotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!